Puerto Rico no debería estar hablando de la ciudadanía hasta que lleguen a algunas personas que realmente saben lo que están haciendo. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Red Independencia, con ustedes Adriana Gutiérrez Colón y el compañero Andrés González Verdecía, como la costumbre por ahí. Saludos mi gente, mira la cámara Adriana, que no se te olvide. Es que como no parece ni una cámara, me confundo, ¿qué hay Andrés? ¿Estoy bien? Todo bien hermano, cansado, estoy medio, si estoy down gente, pues hermana mía, pero estoy, ya estuvo como... Eso pasa, hay días, hay días. Bueno, teníamos en mente, teníamos planes de hacer un episodio un poquito diferente, pero... Los planes cambian. Los planes cambian, porque nada, al invitado se le complicó la cosa, vamos a recalendarizar el episodio para una próxima ocasión, y porque Trump sigue disparando balas al aire ahí, a lo loco. De la paqueta, pa, pa, digo, el hecho es que no son tan al aire, pero van dirigidas. Está lo loco mi chico de eso. Habíamos hablado en el episodio pasado de unas expresiones de Trump por Twitter, porque es un Twittero malo, hablando de lo más agradecidos que somos con las ayudas que vinieron en respuesta del huracán María, de la gran nación, de la gran nación mexicana, pero ahora, pues digo otra cosa malo. Nosotros estábamos confundidos, pensamos que había sido por Twitter también, pero no, fue una entrevista real que le hicieron, y le preguntaron que si él pensó, verdad, más o menos esto, pero estoy paratraseando, porque no lo tengo el texto ahora conmigo, pero le dijeron que él pensaba de si la estadidad arreglaría las cosas para Puerto Rico. Y él dijo que no, dijo que estadidad, que esta gente está loca hablando de estadidad, con el liderato que tiene corrupto. No, 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 primero que se pongan a elegir a líderes responsables y republicanos, no lo digo así, estoy añadiendoselo, pero más o menos. Y entonces después la estadidad, pero no, no, absolutamente ni hablar de eso. Claro, aludiendo y haciendo énfasis en Yulín, que yo creo que... Bueno, dijo, whatever her name is, dijo, ni siquiera se sabía el nombre, like the San Juan mayor, come on. Se lo sabe. Se lo sabe, verdad, pero así que... Oye, qué suerte tuvo Yulín, verdad. Le salió, le encanta. Yo, Mayro, regocijando, tiene que estar la comandanta. Bueno, ¿y qué ha pasado a raíz de esto? Pues, ah, un par de gente se ha expresado al respecto. Ricky, que estaba medio calladito, el gobernador Ricardo Rosselló, habló y dijo que era una falta de respeto las expresiones de Trump. ¿Qué nos han dicho por ahí? Rivera Chatz dijo, ay, le están haciendo caso a este loco, a Trump, cuando ya ha habido otras expresiones de presidentes anteriores favoreciendo y respaldando la estadidad para Puerto Rico, que me lo nombre, porque yo no lo recuerdo ahora, ¿qué más han dicho por ahí? Los populares, ah, esto está bueno. El niño genio de Moca. El niño genio de Moca. Dijo. Genio de niño popular de aborto. Dijo, digo, ah, este, los autonomistas tenemos que defender el ELA por este tipo de cosas, porque si no nos quedamos sin la soga y sin la cabra. En esta época, en estos días. Sí, bueno, eso. ¿Y qué tú me dices de Trump? Nada, yo creo que, verdad, dentro del vacilón y eso, tratando de sacarle algo un poquito más serio, pues, una vez más, como decíamos la semana pasada, vemos que todo el mundo, verdad, quiere primero personalizar el asunto y decir, ay, es que Trump está loco. Y un poco, vivimos un mundo tan alcarete, que estamos perdiendo perspectiva, verdad, que... ¿Qué es el presidente de Estados Unidos? Que es el presidente de Estados Unidos, que como decíamos, normalmente en Puerto Rico, uno de los grandes problemas era que siempre pasábamos desapercibidos, o sea, no éramos un issue a nivel, verdad, en la palestra pública en Estados Unidos. Pues ahora está saliendo mucho el issue de Puerto Rico. Entonces, acabo de preguntarse lo que alguna gente se está preguntando por ahí, ¿podrá ser esta la expresión quizá más contundente o más sincera de un presidente sobre el estatus de Puerto Rico y particularmente sobre la estadidad? Pues, por ejemplo, a lo mejor Tomi Rivera Chatz, lo que se refería, por ejemplo, se le atribuía a Papa Bush, Bush padre, verdad, que apoyaba la estadidad. Nunca era una cosa muy seria, ni que fuera, verdad, nunca ha llegado ni remotamente cerca particularmente a la estadidad, un proyecto de admisión a considerarse seriamente. Mucho menos, verdad, bajo ni demócratas ni republicanos. Vamos a dejarlo bien claro, pero particularmente en el partido republicano. Y tratando de analizar esto de forma un poquito más seria, pues, un poco lo que uno no puede perder de perspectiva es que Trump es el resultado, verdad, de unas tendencias, el representante de unas tendencias políticas en Estados Unidos que existen, que no es un tipo aislado, lejos de una realidad de gente que no solo tiene unas posturas bien de derecha o bien neoliberales o lo que se quiera en términos económicos, sino marcadas, verdad, de un nacionalismo y de un racismo bien abierto. El tipo corrió así, no es una, esto de nuevo, no es una cosa de la nada. Y fue electo así, tuvo el apoyo de la... Así mismo es, y aunque es verdad, perdió el voto popular, pero bajo el sistema americano, el sistema electoral, el tipo lo ganó. Y por más que hable de Rusia y whatever, el tipo es el presidente bajo el esquema ese que tiene malísimo en los Estados Unidos. Y, ah, y estaba pensando también en Johnny Méndez, el presidente de la Cámara de Representantes, que dijo algo así, estábamos leyendo ahorita en el periódico, que era una falta de respeto, que él pensaba que la estabilidad estaba más cerca que nunca y que, ¿cómo fue que dijo? Ah, que los Estados Unidos debían terminar el trabajo que hicieron desde la invasión y completar la anexión de Puerto Rico. Contra, a mí me parece eso como en Ñango. invadieron así que completa lo quitan es una cosa bien y claro parten de la premisa particularmente el gobernador y ahora todo el anexionismo que es loco hablando de esto como un asunto de derechos civiles, ya lo hemos dicho en varias ocasiones pero es esta mierda de que nosotros con la igualdad de derechos, con los ciudadanos americanos cuando si nos vamos en términos puramente legales y políticos, no hay tal cosa con un derecho a la estadidad, por eso es que esto es un asunto político ahorita lo hablábamos, no hay tal cosa como un derecho a la estadidad, en todo caso un derecho a la libre determinación de los pueblos y a la independencia seguro que eso es lo que se reconoce en términos de derechos internacionales y es por eso que un poco los pueblos, un pueblo normal lo que uno aboga es por tener el derecho a autogobernarse y hacer con su destino lo que les dé la gana y de haber una decisión colectiva en términos de los dos gobiernos de que entonces se convierta se anexe el territorio o haya algún tipo de acuerdo de esa naturaleza pues por supuesto que tiene que ser por mutuo acuerdo no porque en este caso la colonia o quien sea quiera eso como un derecho claro, lo que tampoco es válido es que ante esa realidad de que no hay un acceso a la estadidad o a la anexión con el poder metropolitano o con el poder más técnico pues por supuesto que el default tampoco es válido que es el colonialismo o sea, aquí nadie está diciendo ah, pues entonces nos quedamos igual no, por eso es que yo no hablo de un país normal pues el default es que se le reconozca la soberanía nacional a ese pueblo que no es parte integral del otro no que lo tengan en un limbo jurídico y político y que puedan hacer con él lo que les dé la gana hasta que les dé la gana y lo voy a tirar lo voy a tirar en medio no quería que picarme pero me piqué te piqué, sí estás picada desde que desde que desde que escuchaste lo que vas a decir me piqué con el cárcel ¿qué pasó? ok, se tiraron un chistecito de estos como que las expresiones de diferentes sectores como reacción a lo que dijo Trump y entonces hablan de los independentistas y yo hay que reír hay que reír no, no, no me reír y yo lo cojo por pinza porque ya uno sabe cómo va la cosa y entonces viene y dice como que algo que no es nada más que lo he escuchado y lo he visto por ahí por las redes la prensa malonística y cosas que se repiten pero ¿qué dijeron? dijeron algo así como que ay, los independentistas estaban celebrando y haciendo party por lo que dijo Trump pero la verdad es que si uno las pregunta a ellos ni ellos mismos saben qué hacer porque han perdido todo este tiempo hablando y no creando planes concretos y me molesta Andrés me molesta porque se hacen muchas cosas concretas y que por ejemplo que ahora la gente está diciendo no, pero no se escucha a los independentistas no han tenido planes reales ni concretos contra si el espacio ni siquiera se da todos estos programas y todos estos foros donde se acusa a los independentistas de no dar el mensaje y de tener planes reales no auspicia ni fomenta la representación de independentistas en esos mismos medios así que estás al garete es injusto y me piqué ahí está tomó un año y pico casi año y medio casi no, pues no voy a añadir nada estoy hablando contigo y más allá es lo que pasa siempre o sea yo quiero y este espacio tiene que tener autocrítica aquí incluso en el PIN nosotros le hemos vivido la autocrítica que hay que hay gente que no lo dice que no lo sabe o dice lo contrario pero siempre hay que escuchar la crítica y aprender eso es así ahora es verdad que hay mucha gente que repite cosas que se dicen por ahí y uno gente que jamás ha estado en el independentismo siempre tiene la solución y coño en lugar de tratar de apoyar un poco las instituciones que si hay y claro que vamos a hablar del PIN que tratan de hacerle tripas corazones con virtudes y deficiencias siempre siempre es porque hemos fallado coño apoya vete vez en cuando o monta tu kiosco o hay algo además o antes primero revisa un poquito lo que se hace que estoy segura que la gente no porque oye y por supuesto que somos minoría y que no ojalá quisiera yo tener los recursos que tiene el anexionismo y demás y los populetes y un montón de cosas pero pero más allá de eso mano tú sabes la cantidad de este programa es un récord por ahora de lo que históricamente lo que han hecho muchos grupos independentistas o hemos tratado de hacer y sabes contra quién hemos peleado no solo contra el gobierno americano sino contra un montón de la misma gente que después tiene la magia para el independentismo claro gente que ha apoyado al partido popular el partido PNP y que ciertamente son los que no es que no han hecho nada por el independentismo es que han militado en contra y de nuevo eso no quiere decir que uno no pueda seguir aprendiendo pero mano la cantidad no solo esfuerzo por un grupo aunque minoritario bien valiente sino los árboles que hay que han perdido la vida en papeles de estableciendo planes económicos búsquenlo verdad la cantidad de veces que se ha escrito de planes económicos pero siempre pienso que se nos impone a lo mejor está bien una responsabilidad un peso de la prueba un estándar a veces mucho más riguroso pues claro porque entonces porque porque si nosotros hemos estado hablando verdad según la gente no sé con el independentismo hablando sin tener planes reales o concretos pues que me digan cuál es el plan concreto con la estabilidad porque aquí nadie lo conoce claro entonces sí eso a eso voy y vamos un poco como en algún momento escuché oye que extraño que nosotros nos vemos en la obligación de probar la viabilidad de lo que es la norma en todo el planeta o sea me exigen déjame explicarte cómo funciona así pues mira de las 200 repúblicas qué sé yo 200 tienen una soberanía nacional versus cuáles son colonias o tienen un estado libre asociado o cuáles son estados de la federación pero nada es un poco para eso está este programa además para tú no estar contestando cosas todo el tiempo porque si caes en eso no puedes llevar tu línea pero me estás regañando no 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 estoy regañando la primera vez que contesto a alguien me estás regañando yo sería incapaz eso es cosa así que dale pues estamos con Trump por ahora porque probablemente vas a seguir va a seguir hablando a los otros ¿te va a faltar algo? yo creo que no porque queríamos hablar del tema más serio ¿verdad que sí? sí correcto algo que está se ha estado hablando mucho en los medios sobre toda esta semana que va a haber una vista pero ¿de qué se trata? mira este episodio yo quería hablarles desde hace tiempo pero como estamos pegados y hemos tenido la oportunidad de traer invitados invitadas al programa pues un poco no habíamos tenido la oportunidad de desarrollar este tema y qué bueno porque el timing está perfecto el timing está perfecto bueno pues esto es un programa ¿de qué? política derecho y lo que se nos ocurra ya le metimos política ahora vamos a hablar un poquito de derecho y los que no son abogadores no se tienen que ir esto tiene que ver con ustedes en Estados Unidos se está llevando a cabo se están realizando las vistas de confirmación en el Senado de los Estados Unidos para evaluar y posiblemente confirmar a un juez un justice del Tribunal Supremo de los Estados Unidos esto luego del retiro del juez del Tribunal Supremo Anthony Kennedy Anthony Kennedy quien por esta generación por mucho tiempo era el swing vote tipo conservador Kennedy era como el voto del centro o sea se podía ir jugando a un lado jugaba podía jugar para los dos lados en esa corte en esa corte ahora mismo es una corte de nueve miembros siempre es de nueve miembros y entonces está Breyer Ginsberg Sotomayor y Elena Kagan que son los liberales nombrados por presidentes demócratas entonces está Clarence Thomas actualmente está John Roberts Samuel John Roberts que es el presidente del Chief Justice está Samuel Alito está ya un juez nominado y confirmado por el cuadreño de Trump cuando murió Escalia que es Neil Gorsuch tipo como Alito y Clarence Thomas la derecha de la derecha y se retira el juez Kennedy y hay una vacante y entonces para esa vacante nominan a este caballero que se llama Brett Kavanaugh doctor republicano tiene un nombre extraño así como Kavanaugh Kavanaugh es un un hombre blanco de 53 años católico que estudió derecho en Yale fue ayudante o asistente del juez que se acaba de retirar oficial jurídico de Kennedy y que más ah creo que fue asesor de George Bush también trabajó en la Casa Blanca de George W. Bush yo creo sí del hijo y entonces pues que pasa la importancia de esto radica lo hemos dicho varias veces en que digamos aunque ya los republicanos y la derecha no es ni que los demócratas fueran los comunistas pero verdad dentro de ese contexto ciertamente había una en Kennedy pues una posibilidad de mantener ciertas doctrinas particularmente lo que tiene que ver con acción afirmativa aborto y ciertas áreas donde todavía la corte pues no tenía ese quinto voto a los conservadores para revertir decisiones que ciertamente representan avances para ir de derechos de los individuos de las minorías entonces desde la derecha estadounidense y los republicanos en general aunque por mucho tiempo si tuvieron mayoría en la corte y cuando se decide Robert's Wade y muchos de estos casos en 60 y 60 eran jueces que en su mayoría eran republicanos pero nunca llegaban tan lejos un poco decepcionaban a la derecha y ahora además de que los jueces nombrados recientemente son otro animal en términos de filosofía adjudicativa y de derechismo y de conservadurismo pues ahora por primera vez salivan porque ellos optaron el senado aunque había una vacante bajo Obama esta vacante surge bueno la anterior bajo Obama y nunca le confirmaron el candidato que propuso Obama los republicanos no quisieron ni atenderlo hicieron lo mismo que hicieron los PNP aquí con que no le quisieron y a Cedro Vilar que no quisieron ni siquiera evaluarle los candidatos tres vacantes a Bien Supremo que presentara a Cedro Vilar y el pueblo aplaudió eso le dio mayoría al PNP y el PNP llenó la corte y luego la expandió y pasó algo similar pues ahora Donald Trump va a tener la oportunidad de por fin poner ese quinto voto que no solo va a quizá revertir revocar muchas de estas doctrinas sino que hay una en particular que tiene a todo el mundo circulando ok y entonces estos procesos para que todo el mundo claro aquí es que el presidente ¿cómo es? no no mira y el senado confirma y entonces se da un proceso de vistas públicas para evaluar a este candidato nominado y en eso estamos ahora pero esto ha tenido un giro interesante interesante y triste pero interesante ¿de qué se trata? de unas acusaciones por tres mujeres hasta ahora hoy surgió una tercera mujer la tercera mujer todavía no va a ser la historia ¿cuál es la acusación? de verdad que la otra la tenemos pero porque salió hoy en el cuadro pero han salido tres acusaciones por las que acabamos de mencionar hoy de mujeres que por agresiones sexuales ¿verdad? de alguna forma u otra la primera se llama Christine Blasey Ford y entonces era una compañera de escuela superior de este Mr. Camel Mr. Camel y dijo que habían salido de una fiesta no sé si era parece que era un padre o algo él estaba con un pana y los dos como que se le tiraron encima y trataron de forzarla a tener relaciones sexuales yo creo que no se consumaron al final pero en un intento es una relación sexual digo acusaciones primero la acusación fue anónima y después entonces ella dio su nombre y se va a sentar a testificar en la vista pública era hoy hoy si iban a sentar los dos pero va a ser mañana jueves no yo creo que bueno depende jueves yo creo que ellas iban a esta segunda vista pública donde iban a estar ambos la acusadora y él era jueves 26 bueno exacto yo no sé ni que día yo estoy más pendiente no sé ni que día pero jueves entonces ¿cuál es el issue? esto no estas ya la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene un caso bien famoso similar a este que es el de Clarence Thomas que en su momento fue confirmado en el 91 donde hoy alguien que hoy es profesora de Derecho Anita Hill una mujer negra como él que es negro pues la acusó de unos actos impropios de hostigamiento laboral y un montón de cosas y fue confirmado pero eso se quedó en el colectivo norteamericano y porque en primer lugar los que evaluaban en esa comisión de los jurídicos en el Senado eran todos hombres ¿y ahora? todos hombres blancos ahora hay mujeres pero del lado republicano son todos hombres todos hombres blancos o sea que más o menos no ha cambiado mucho la cosa no entonces por supuesto que están bien conscientes de cómo se va a ver políticamente el que hombres blancos viejos estén cuestionando las a las alegaciones de conducta sexual impropia de una mujer y cómo eso les va a afectar políticamente a tal punto que ahora creo que contrataron una abogada para que interrogue una abogada mujer que nosotros estábamos hablando el otro día estábamos comentando sobre esto mismo que las cosas tienen que estar bien mal para que esto tenga que pasar o sea que que los hombres no puedan hacer este trabajo responsablemente y tengan que buscar a una abogada a una mujer para que se encargue que la gente confíe en el proceso porque no se confía de otra manera es bien raro bueno yo creo que un poco hablábamos del issue de la identity politics yo creo que no es una victoria para nadie pienso yo ahora me caen encima que el que el que o sea los políticos se dejen llevar tanto por esto o que la gente en general no solo los políticos nosotros la sociedad nos dejemos llevar tanto por esto que que pasa que entonces el género de quien está interrogando inmediatamente va a decir si el interrogatorio fue legítimo o no genuino o sea no tenemos la capacidad de dilucidar quién está haciendo el macharrán porque vamos puede pasar que entonces como sucedió por ejemplo en el caso de OJ y en otros eventos que ah ponte un fiscal negro entonces el fiscal negro le tocaba llevar la línea o hacer el trabajo sucio que los blancos no querían hacer pues aquí qué pasa que la interrogadora mujer entonces se va a sentir legitimada para adoptar un lo que sea un lenguaje macharrán o un discurso macharrán y viceversa yo creo que obviamente quien haga la pregunta si hombre o mujer pues impacta porque al igual que por ejemplo lo que yo piense de este tema no es igual que lo que me dices tú porque tu experiencia sobre el hostigamiento laboral o sexual ya has tenido unas experiencias o a lo mejor que yo no he tenido y eso vale estoy diciendo que eso no valga pero llegar al punto en que alguien diga por ejemplo ah Andrés no puedo hablar de este tema porque tú no eres mujer o tú no puedes hacer ciertas preguntas yo creo que ahí no gana nadie de alguna manera tenemos que sobrepasar eso como pues eso poco a poco hasta que en algún momento podamos hacerlo claro y también que hay un balance también de hombres y hombres en el senado de Estados Unidos y en los diferentes puestos políticos oposiciones políticas de Estados Unidos Puerto Rico y el mundo entero quizá empezar por ahí seguro y entonces que pasa la cosa se complica mucho porque esa es la primera imputación luego una segunda mujer creo que es de origen puertorriqueño Débora Ramírez hace otras imputaciones de cuando era compañera de clase y también de índole sexual me parece un poco más fuerte en términos de que parece que aquí sí se consumó un tipo de agresión o sea la imputación es que él sacó su pene y básicamente se lo puso en la cara lo cual hay que ver qué fue lo que pasó porque evidentemente si este tipo de cosas sucedió el tipo no puede ser confirmado y la cosa se complica brutalmente por muchas razones los republicanos por lo que dije al principio de que de que están tan cerca de tener este verdad el candidato que va un poco a cambiar las cosas a llenar eso que es bien difícil que no vayan a confirmar a este tipo y qué pasa hay elecciones congresionales en en noviembre y aunque es difícil cabe la posibilidad de que los demócratas retomen el senado ahora mismo está 51 a 49 entonces pensar que los republicanos van a dejar pasar esta oportunidad o que van a dejar que haya que llegue a las elecciones eso no es real salvo que de verdad surjan de esas vistas un descojón un testimonio claro y que se vean forzados pero incluso así yo pensaría que harían algo nombrarían a otros algo para hacerlo antes de que haya elecciones entonces y ya sé las expresiones de Trump y de los otros jueces o figuras también republicanas es como es que es un ataque de los demócratas que las alegaciones son falsas que es todo una un tramado de los demócratas para que no se de verdad para que usted no ocupe esa silla y entonces lo que pues parte de las preguntas que hay que hacerla porque obviamente aquí no podemos no se puede entrar en ningún tipo de de macharradería de character assassination de un lado y para el otro pero las preguntas que van a salir tendrán que ver con el momento en que se hicieron las alegaciones y hay todas unas razones por las que una víctima de violencia de agresión sexual por supuesto decidiría no salir por muchísimas razones por supuesto y entonces van a hacer ese tipo de preguntas porque la semana en que se en que se iba a confirmar él fue nombrado no me acuerdo cuándo julio algo así porque el tipo es juez que va a pasar sin efecto le dan credibilidad a esos testimonios pues no es cuestión solamente de no nombrarlos es que ese tipo entonces los hay claro el juez del tribunal de apelaciones del federal district y entonces y por qué es importante este tema porque estamos hablando de esta nominación del nombramiento de este juez posible juez pues porque las decisiones que tome por nuestra situación política colonial y territorial las decisiones que tome el tribunal supremo de Estados Unidos pues inciden grandemente en nuestro país y en lo que se ha decidido en nuestro país en nuestro tribunal supremo ¿verdad? porque el tribunal supremo de Estados Unidos está por encima de nuestro tribunal y como dijo Andrés ahorita pues son varios los asuntos que pueden estar en controversia el aborto lo mencionaste hay mucha gente que habla de la pena de muerte que lo discutíamos ahorita porque no es que pues nada eso es algo que está un terreno que ya se ganó allá en Estados Unidos están a favor de la pena de muerte pero parece que ha habido durante el tiempo como que se ha visto que se ha flexibilizado un poco más el propio juez Kennedy que se acaba de retirar pues tuvo unas posiciones importantes a favor de digo para que no se pudiera procesar como pena de muerte a los menores de 18 años a las personas que tuvieran incapacidades mentales y etc el derecho de los homosexuales también es otro de los asuntos que hay que tener que estar atento derecho de los inmigrantes que más si hay podemos esperar este juez una línea bien conservadora como era Gorsuch Alito mismo Roberts Thomas y lo que podemos decir es que en todas esas áreas definitivamente no va a haber una ampliación de derechos en favor ni de la minoría ni de las personas afectadas por las áreas que tú acabas de mencionar el aborto en cambio ¿por qué es tan tan crucial y todo el mundo está hablando de esto? recordemos que los jueces en esas pistas no contestan nada lo cual es también una locura pero de las cosas más importantes no la sabemos porque van a decir no, eso podría venir en un caso así que yo no puedo contestar y entonces por eso es que se solicitan tantos documentos los americanos van para atrás tanto tiempo y piden todos los documentos este tipo le pidieron todos los documentos mientras estaban en el White House y los demócratas dicen solamente me divulgaste el 7% el 10% inconcebible a los republicanos por el contrario y dicen este es el juez que más ha divulgado porque a lo mejor en ese 7% en efecto es el que más ha dado a lo mejor los dos tienen razón pero por supuesto unos dicen dámelo todo y los otros dicen ya te di un montón que vas a hacer y qué pasa en cuanto al aborto Donald Trump dijo ya que él iba a no mirar un juez con la franqueza que le caracteriza que le caracteriza este presidente que es el único mientras que los otros decían no le importa si es un juez que siga la ley y no se deje llevar por planteamientos políticos y bla 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 que lo cual era embuste pues este este te lo habla claro y te dice yo voy a nombrar jueces que revocan Roe vs Wade y hay incluso un memo que él le hizo en su momento al presidente Bush y otras cosas que insinuaban que no estaba claro aunque este fuera el law of the land el precedente vinculante y la última palabra sobre el aborto en los Estados Unidos o sea este dijo que él no estaba que lo puso en duda lo puso en duda en un memo que un Cory Booker un demócrata que se habla que va a morrer para la presidencia en algún momento dijo ay yo lo voy a hacer público aunque esto viole las reglas de la comisión que se echaba y que me amoneste resultó que el documento después no era confidencia nada era público pero roncó y lo hizo público entonces nada obviamente los liberales están tirando con todo porque reconocen lo que significa este tipo en la corte y particularmente con un verdad con el asunto de Roe vs Wade confirmado este tipo aunque nosotros nadie lo sabe a ciencia cierta porque cuando llega el caso gente ya sabemos cómo va a votar pues hay sorpresa el mismo Roberts podría cambiarle decir diablo yo soy el presidente de la corte no me atrevo a votar por revocar Roe vs Wade pero parece que ya llegó el quinto voto y lo van a enmarcar dentro de un asunto de federalismo y van a decir el gobierno federal no se mete sobre eso no se mete sobre eso es una cuestión que los estados pueden regular y los estados los republicanos ya empezaron van a poner restricciones y a pasar leyes en Puerto Rico que reten lo que era Roe vs Wade que restringan el derecho a aborto que hay proyectos de ley por ahí radicados de la idea de Abraham Brown cuyo propósito es este precisamente así que y que no ya me engaño siempre ha habido siempre ha habido retos porque Roe vs Wade no significa que bajo ningún escenario posible se le pueden poner ninguna restricción al ejercicio de ese derecho por el contrario siempre ha habido un espacio pero hay una cosa que no se puede tocar y durante cierto periodo y ciertas cosas no puedes impedirle a una mujer que termine su embarazo pero esto con toda probabilidad va a cambiar y yo estimo que si esto sucede a lo mejor si no a un año este próximo término el término de la corte judicial empieza en octubre y por eso también la celeridad era ellos querían aprobarlo ahora en septiembre antes de la elección y para que comenzara el término en la corte y si este tipo es confirmado aunque esto nadie lo sabe si es cierto yo estimo que si no es este junio 2019 en junio 2020 es posible que ya haya esas leyes ya hayan presentado demandas ya hayan retado haya pasado el tracto ordinario los tribunales y la corte suprema con este tipo en la corte o con el que sea porque o sea hablemos claro este tipo no es confirmado mientras haya Donald Trump no y si no cambia el senado y no cambia el escenario tiene tiempo y los jueces están bien viejos se puede morir en James Ginsburg otro de los liberales y es posible muy real una posibilidad muy real de que esto se vaya a ajuste en Puerto Rico eso significa que aunque aquí hay un caso nuestro que un poco recogió Robert's Wade y aquí es inconstitucional todavía nuestras leyes recogen eso y los gobiernos a lo mejor después los populares no le van a echar para atrás pero podrían recrudecer eso y prohibirlo ¿y este nombramiento es por qué? ah de por vida ese elemento no lo dijimos pero teóricamente claro se les nombra de por vida para asegurar la integridad y la independencia de esa rama con respecto a los vaivenes políticos pero lo que quiere decir es que las decisiones que se tomen ahora nos pueden digo nos pueden y nos nos afectarían por generaciones por generaciones por generaciones por eso la victoria de Donald Trump para la corte y lo que significa eso llegar a su segundo juez al supremo y la cantidad de jueces conservadores y de cerros y de con una ideología bien peligrosa que han llenado la judicatura federal es serio y por supuesto que la judicatura es la rama que menos la gente conoce por muchas razones pero es bien importante o sea que las repercusiones de la victoria de este tipo más allá de sus estupideces y de la política pública que adopte abiertamente van a tener unas repercusiones brutales y las tendrán aquí en Puerto Rico por razón de nuestra condición así que nada estaremos pendientes de las vistas a ver qué pasa a ver qué pasa con los testimonios de las mujeres que han alegado los incidentes de agresión sexual y seguiremos manteniendo al tanto del tema a ver qué pasa la clave un poco a los liberales y la presión pública se le está cayendo mayormente a dos senadoras republicanas dije que era 51 a 49 creo que son Alaska y Maine de Alaska y Maine pero que ellas han dicho abiertamente que son pro-choice o sea que ellas creen en la decisión del aborto y por tanto se sabe lo que va a pasar y claro como el tipo no dice abiertamente yo voy a rebocar Robert's Wade pues la presión está bien dura para que ellas no den ese voto porque es bastante claro que ningún demócrata va a votar a favor y con toda probabilidad ningún republicano va a votar en contra pero eso es lo que hay y veremos veremos cómo sigue el desarrollo esa vaina ¿qué tú crees en el pronóstico? bueno sí o sea sí yo no sé lo que va a decir la tercera acusadora la tercera posible víctima de agresión ni sí sé lo que dijo la segunda hasta ahora creo que en el plan se dijo que le iban a dar espacio para testificar no hay plan para testificar la primera sí va a testificar junto a él eso será clave uno al lado del otro haciendo imputaciones bien serias y el otro negándolas rotundamente veremos pero ya los republicanos se fueron en línea que con las primeras las primeras alegaciones aunque verdad muestra cierto respeto pero se han ido en línea con que no va a ser suficiente para impedirlo o sea que si esas imputaciones no van a ser suficientes pero veremos veremos qué pasa y van a ser todo ese tipo de documentos porque ahora esto es lo mismo que Anita Girna no aceptan a un conservador en la corte han tratado de pintarlo como un tipo de familia que a lo mejor pues un tipo de familia así funciona esto a lo mejor tratarte de agredir sexualmente a alguien y si has contratado a minorías una cosa no no es necesariamente impide la otra pero de nuevo en última instancia la posibilidad de que la derecha de que la derecha de la derecha y esta gente tomen ese control absoluto con un juez que de verdad no solo rober su güey sino que asegure los derechos de las corporaciones los derechos de la alma el poder ejecutivo amplio cuando Donald Trump tiene una investigación de un special council ahora mismo eso campaign finance para asegurarse que Citizens United siga ahí y no puedan tocarle cómo entra el billete a la política norteamericana la política pública que se establece también en cuanto a los inmigrantes en cuanto a los inmigrantes derechos de los homosexuales que tú me lo recordaste hoy y las posibles repercusiones sobre la adopción incluso reconsiderar el matrimonio que fue a 5-4 bueno Obamacare fue a 5-4 bueno el punto es que las repercusiones son gigantescas y por esa razón incluso si este tipo de diálogo es devastador lo que sale en la vista vendrá a uno similar vendrá a uno similar que se encarque tendrá los mismos criterios y puede ser un tipo bien profesional porque no es una cuestión personal puede ser vamos a suponer que este es un desgraciado y que viene otro puede ser un tipo bien buena gente pero la gente el problema es que son gente bien neoliberal bien conservadora y con esta fetiche de algo que en términos constitucionales el originalismo el textualismo que usualmente son filosofías adjudicativas que tienden a pues a digamos a perpetuar el conservadurismo y la tradición versus el adelanto de los derechos civiles y eso en última instancia es lo que es bien peligroso mi vida bueno ya dije tocamos ahí los temas que íbamos a discutir hoy vamos el tema no lo evadas yo sé que no lo evadas no lo evadas no lo evadas no lo evadas nos vemos antes bueno hay que tirarlo antes te quiero dar mi más sentido pésame por la derrota afectosa aplastante que sufrieron los vaqueros de Bayamón en el baloncesto superior nacional no hay nada que decida perfecto a Adriana todo el mundo le escribió a la oficina por whatsapp y bichaderas no aguantes todo gente de otras oficinas pero y Adriana porque es lo que hay en Bayamón tratamiento del silencio lo que estoy dando y se los daré a todos ustedes que no escuchan ahora diablo pero que pasa no vas a hablar de la buena temporada que tuvo tu equipo de que te sientes orgullosa donde está tu lealtad vaquera tuve una buena temporada hasta el último juego no no sabes que me molestó me molestó de la final tanto nada el favorito de la orilla no que se veía bueno se veía venida ahora ahora verdad no pero me molestaba que dejaba que Arecibo fueran una ventaja para después remontar y sacar los juegos del buche se la estaban jugando desde el principio estaban haciendo lo mismo jugaron con fuego y te dije pero eso cuando ganaban el primero ganaron el tercero yo bueno si están viniendo de atrás ay por 12 y de un momento venían para atrás y al final venían de atrás y en el último minuto en el último segundo le ganaban por un punto pues no se podía así y pues les costó pero está bien vamos para la próxima me alegra por Joe Ben Villegas que capitán porque él estudió conmigo yo era waterboy yo repartía agua cuando él las metía todas en adianes pero era de mi generación y yo no sé si fue juvenil o algo que yo estaba por ahí llegamos a traer el mismo equipo y sí él era un monstruel de entonces y me alegra por él tus vaqueros pues no te paro pero sí tengo que admitir que me lo goce nada más por tu miseria está mal de mi parte pero me lo disfruté y antes de dejarlo ir ahora un poco análisis pues ahora que vimos el resultado tenemos que decir que el break ese de la ventana del mundial pues evidentemente jodió a Bayamón pero dicen por ahí que lo que es igual no es ventaja eso eso dicen pero eso cuestionaba acuérdate de lo de igualdad a ver su equidad y la cosita pues entonces sí pues jodieron a Bayamón me cago en la ventana la ventana y para colmo bueno pues llegamos a poder bueno la ventana sin embargo pero nada para la próxima olvídate olvídate de eso y que más grito de lares fuimos en grito de lares estuvo bien nítido hacía un calor un calor asfixiado tomando un calor brutal mamá asfixiante horrible horrible pero un calor horrible curioso de verdad brutalmente caluroso de que récord yo digo un récord yo no sé primero ¿tú crees que tiene que ver el calor y la y la jaldita que hay que subir para llegar a la plaza yo creo que se contribuyó si por eso no llega allá arriba por eso la revolución no venció por la jodida cuesta esa que cuando llegaron terminan pero el chiste es que todo el mundo vio aquí siempre llueve siempre llueve y primero un calor insoportable y parece imposible que fuera a llover y después un diluvio pero un diluvio universal universal no estuvo bien la pasamos súper nos teníamos ahí estábamos vendiendo camisas y stickers y pasó pasó gente a saludarnos y eso vale mucho para nosotros Nacho Mano mucha gente bueno voy a hacer un cuento aquí a lo mejor me está escuchando yo llego bien temprano porque yo subí por esa jarda la camisa la caja con camisas de Radio Independencia mientras Adriana dormía y después la bajé en chumbao pero cuando llego me parqueo abajo no había mucho carro todavía me parqueo abajo se parquean al lado de mi al lado de mi carro se baja este señor con una camisa verde que dice Radio Independencia y yo dije diablo Pompeo y me dijo hola André así que si me está escuchando saludo y que a esos dos personas tú querías la camisa y nos conocieras y yo saber quién es más oye a Denys Denys que nos dijo su compañera ¿verdad? que escuchaba no no ah el otro Denys pensaba que era Denys Marte no no el otro Denys ah claro nos encontramos a Denys patrocinador a fuego gracias y nos saludó lo escucho desde el primer programa sin falta soy patrocinador sigan para antes así que saludas a Denys que seguro que nos está escuchando no mano súper alegre y después ahora gente perdonen si en ocasiones ahora los más famosos los más famosos los que paran por ahí no pero pero igual como que si alguna gente ah André ese chamaco y otros con quien ya hemos hablado que conocimos en claridad vacilando y a veces uno flaquea pero no es que uno sea bicho ni nada que se yo el revolú este pero mano eso estuvo no y estuvo bueno y aparte fue bastante gente yo creo que fue mucha gente estaba lleno y me gustó me gustó el ambiente que había en el grito de Lara los discursos estuvieron súper y y nada vamos para el próximo eso es así pues mano yo creo que terminamos por hoy lo dejamos ahí gente muchas gracias vemos gracias eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima